Andele pues, andele pues Vamos a continuar con más música Vamos a enviar un saludo especialmente para mi amigo Spencer Armendilla Y también para mi compa Miguelito, Miguelón Andele pues, vamos a continuar con otra petición Esto que se llama Pajarillo Barranqueño De lo ranchero pero bonito Va hasta la sierra esta canción plebes Pajarillo Barranqueño y dice más o menos así plebes Pajarillo, pajarillo Pajarillo Barranqueño Que bonitos ojos tienen, lastima que tengan dueño Que pajarillo es aquel Que cantaba aquella lima Anda y dile que no canta Que mi corazón suspira Que pajarillo es aquel Que cantaba aquella higuera Anda, dile que no cante Que eso hará que yo me muera Y ahí le va mi compa Spencer un saludote viejón Y arriba wasabi compa Miguel ¡Ánimo viejones! Tu mesa, llavita de oro Abre mi pecho y verás Lo mucho que yo te quiero Y el mal pago que me das Toma esa cajita de oro Mira lo que lleva adentro Lleva amor, lleva celos y un poco de sentimiento Ya con esta me despido Con el alma entristecida Ya le canté los dolores y a las penas de mi vida Ándele pues, ándele Vamos a continuar con más música Hay más saludos por acá Vamos a enviar un saludo a mi compa Lonzo Vargas Claro que sí Saludotes para él y su familia Vamos a continuar con más música Está solicitado tu enamorado también La lámpara Los ojitos de mi Elena Todas van a salir No se preocupen Seguimos avanzando con música de Nobles de Sinaloa Animo